La verdad es que después de todo lo que han dicho, pues te han emocionado que casi no puedo hablar, como para hablar de digitalización. Pero voy a contar una anécdota de la Jota. Cuando yo tenía ocho años, mis padres se fueron a Estados Unidos y entonces no es como ahora, que se va uno y vuelve el día siguiente. Se iba uno para cuatro meses, claro, porque había que ir en barco, como ha dicho Fernando, y volver y tal. Y cuando llevaban tres meses, aparecen en casa. Y yo le digo yo, mamá, porque habéis venido, si os quedaba un mes y medio todavía en Estados Unidos. Mire, hijo mío, que antes de ayer fuimos a cenar a un restaurante en Nueva York, cantar a una Jota, y tu padre dijo, Juana, vamos a Zaragoza. Y como mi madre tiene razón, como decía mi madre, lo nuestro es lo nuestro. Yo he tenido la inmensa suerte de que lo nuestro es lo nuestro, claro, se va a ir de Aragón y Paque, Villanúa. Pero tuve también la inmensa suerte de tener unos padres que me mandaron a dar vuelta al mundo, porque tenían claro que lo nuestro es lo nuestro, pero lo nuestro también es el mundo. Y quiero agradecer la presencia del presidente de Aragón, consejero, delegado del Gobierno, amigo Amado Franco, presidente de Ibercaja y a todos vosotros, vuestra presencia aquí. Y como decía Ricardo, bueno, pues este premio, que estoy encantado, para que lo voy a contar, porque siempre se dice que es inmerecido, pero yo estoy encantado, o sea, que lo digo. Estoy muy contento porque estoy seguro que ahora a mi esposa y a mis padres están encantados. Cuando yo estaba en sexto bachiller, me dijo mi madre, hijo mío, mi madre era catedrática de filosofía y letras y tal, le dije, hijo mío, ¿qué quieres ser? Le dije, filósofo. Y me dijo, mira, hijo mío, eso en los ratos libres. Desde luego, si hubiera hecho filósofo, no estaría aquí. O sea, que estoy agradecido, lo tenía bastante claro. Y después, de todos los mensajes, pues le quiero recibir, agradecer los que me han mandado los reyes, pero sobre todo el de papá. Y os voy a contar una anécdota. Hace dos años estábamos comiendo con el papa, Luis Blasco, su mujer, Chelo, Ana y yo. Y yo en el segundo plato le pregunté, porque yo le llamo santo padre, santo padre, ¿qué es lo que más le preocupa a usted en el mundo? Y me dijo, mire, alierta, a mí lo que más me preocupa son los niños del tercer mundo que no tienen educación y nunca van a salir del agujero. Y yo le dije, pero bueno, eso ahora tiene solución con la educación digital, porque a un niño en cualquier sitio del mundo le das una tableta y puede aprender una profesión. Y entonces me dijo, pues es muy interesante. Por hacer breve la historia, pues hemos puesto en marcha este proyecto, que ya es una realidad. Este año empezamos en septiembre en 10 países de África. El objetivo que tenemos es a final de año que viene tener dos millones de niños en África, que crean una profesión y eso es muy bonito. Entonces, el día 29 de marzo, como decía Fernando, me fui a ver al papa y le dije, mire, santo padre, que es que yo hablo todos los días con Ana, y usted lo entenderá perfectamente. Y yo le dije, sí, lo entiendo. Y Ana me ha dicho que deje Telefónica y que me dedique a la fundación y a lo del tercer mundo. Y me dijo el papa, pues sí, su mujer Ana le da buenos consejos, o sea, que sígalos y estoy encantado. Bueno, esta es mi tierra y estoy encantado de estar aquí, además entre tantos amigos, ¿no? Pero yo os quiero contar tres anécdotas para encuadrar el potencial que tiene Aragón. Bueno, la primera anécdota es que hace ocho años fui a China, yo no quería ir a China, pero me hicieron ir a China. En China, alguno de vosotros me habréis oído esta anécdota, en China hay una cosa que se llama el SASAC. El SASAC es el organismo estatal que controla todas las empresas estatales, y como casi todas las empresas grandes chinas son estatales, pues las controla todas. Entonces, yo fui allí y normalmente llevo una presentación de Telefónica que dura media hora, porque a partir de la media hora la gente se aburre. Y cuando llevaba cinco minutos hablando, me dice el presidente del SASAC que conocemos Telefónica. De verdad, sí. Me quedé sentado, pero bueno, aquí en Pekín, el SASAC, conocemos Telefónica. Y nos dice, Telefónica nos interesa. Todavía me ha sorprendido. Y entonces me dice, mire, mira, Lierta, España, ustedes son 45 millones, eso no es nada, media provincia de China, o sea, que comprenderá usted que a nosotros, pues bien, nos interesa España, pero no mucho. Pero hay una cosa que nos interesa muchísimo, que ustedes conocen Latinoamérica y nosotros, cuando miramos el globo, vemos a Latinoamérica al otro lado y nos interesa muchísimo. Y por lo tanto, queremos ser aliados de Telefónica y de España. Y eso sigue siendo verdad. Y ahora cuento otra anécdota. Hace cinco años, hace cinco años, creo que fue hace cinco años, ¿no? Estábamos cenando en Berlín y estaba la canciller y estábamos y los siete más. Y yo le dije, mire, canciller, 85 millones de alemanes en este mundo global es nada. No le puedo contar lo que son 45 millones de españoles. No vamos a ningún lado. Y me dijo la canciller, tiene usted razón, Lierta. Los que no se han dado cuenta son los británicos. Los británicos que tienen un problema. Los británicos tienen un problema que se sobreestiman. Los españoles y los aragoneses tenemos un problema que nos subestimamos. Pero estos, que son 60 millones, se creen que van a algún sitio. 60 millones en este mundo global no es nada. Pero todo esto es una oportunidad para Aragón. Y os voy a contar por qué. Telefónica es miembro de un club que se llama el European Roundtable. El European Roundtable son las 50 empresas industriales más importantes de Europa. Y hace un año y medio teníamos una reunión en el Múnich, porque nos reunimos cada seis meses. Y yo tenía enfrente al de L'Oreal. Yo creo que todos conocéis L'Oreal, la mayor compañía del mundo de perfumes y cosas de estas. Y me pregunta, oye, ¿tú de dónde eres? Y dice, yo soy de Zaragoza. Y dice, estuve la semana pasada. Digo, ¿qué? ¿Que estuve en Zaragoza? Y me dijo, sí. Mira, pregunté a mi gente en España que dónde podía ir para ver lo que era más representativo de España. Y me dijeron, en Zaragoza y en Aragón. Y en Zaragoza. Porque lo que se vende en Zaragoza se vende en toda España. Luego, por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que lo que se hace en Aragón vale para toda España y, por lo tanto, vale para América Latina y vale para China. Y España es un país, el único país del mundo, que tiene un mercado natural de mil millones de personas. Que son 400 en la Unión Europea, ahora con los británicos 60 menos, bueno, pues 340, y 600 en América Latina. Y no hay ningún país que tenga un mercado. Y nosotros, los aragoneses, somos los más representativos. Y tenemos que aprovechar eso. Y tenemos una oportunidad histórica. Por eso yo estoy encantado que el Gobierno de Aragón, muchas gracias, presidente, y la C y el Consejo Empresarial de Aragón, hayan decidido crear el Consejo Empresarial de Aragón. Y esta mañana, hace una hora, les colocaba un rollo a los pobres y les decía, mira, lo que hay que hacer es una presentación que no tenga más de 20 páginas. Que diga, Aragón, tierra de oportunidades, hay que ponerlo en inglés, Aragón, land of opportunities, porque claro, si tú vas a Alemania y dices Aragón, tierra de oportunidades, pero cuando lo veían los alemanes, Aragón, tierra de oportunidades, land of opportunities, lo veían los británicos, los franceses, los americanos, los chinos, los brasileños, pues es una tierra de oportunidades. Y tenemos por delante un potencial espectacular, porque tenemos todos los miembros, todos. Y los tenemos. Y eso tenemos que hacerlo. Pero ahora, me vais a perdonar que os cuente una historia sobre la digitalización. Bueno, la revolución digital, la que estamos viviendo, está transformando todos los ámbitos de nuestra vida. Todos los ámbitos. Y ya no hay barreras entre la vida digital y la vida real. Este cuadro es espectacular. Este cuadro es espectacular. Ahora, el desarrollo de la humanidad, desde mil años antes de Cristo, hasta la revolución industrial, a mitad del siglo 1850, es prácticamente nulo. Con la revolución industrial, es decir, desde 1840, 1850, hasta 1990, como se puede ver en la curva, el desarrollo es espectacular. Pero lo que es más espectacular es el desarrollo social de la humanidad, desde 1990, que empieza el mundo digital, hasta el 2015. Y lo que va a pasar del 2015 al 2030 es espectacular. ¿Cuál es el problema? Que la gente no lo sabe. Y tenemos que hacérselo saber. Hace dos o tres semanas había una reunión que se llama el Club de Bilderberg. El Club de Bilderberg, se supone, por lo menos se lo creen ellos, que van los 120 más importantes del mundo, y no lo son. Pero bueno, yo me metí allí. Y la mitad eran pesimistas. Pesimistas, digo, pero llevamos aquí una tarde entera hablando del futuro de Europa y del mundo, y hablamos del mundo digital. Pero no me extraña que estéis pesimistas. Si el mundo digital lo va a cambiar todo. Y entonces les dije, bueno, si aquí, en esta reunión del 120, hay una tercera parte que son pesimistas, pues claro, la persona de la calle, no sé, de la avenida San José, pues cómo va a estar optimista. Y eso es la razón de los populismos, de los populismos de derechas y de los populismos de izquierdas. Que hay populismos en Estados Unidos, en Europa, porque estamos delante de la mayor cambio de época en la historia de la humanidad. Y no somos sensibles, y va a ser así, y tenemos que comunicarlo. Yo tenía un profesor en Colombia, un día hice una presentación y me dijo, alerta, muy mal, como que muy mal, se trabaja un montón, este caso está fenomenal. Y me dijo, mire, el 60% es el contenido y el 40% es la comunicación, y su comunicación es un desastre. Y bueno, tenemos que comunicar esto a la gente porque vino una época apasionante, pero no se lo comunicamos. Y por eso esta especie de frustración de las nuevas generaciones que tienen por delante una época que nosotros nunca hemos tenido, pero no se dan cuenta. El mundo va a estar hiperconectado, eso es evidente, ya está, ya hay muchos más móviles que habitantes en la humanidad, pero va a serlo mucho más. Y todas las personas estaremos permanentemente conectadas, y todos los objetos. En este momento en el mundo hay 10.000 millones de cosas conectadas, 2016. En el año 2020 va a haber 50.000 millones de cosas conectadas, las neveras, los coches, las puertas, todo va a estar conectado, y por lo tanto va a mejorar muchísimo la eficiencia y la productividad. Y esto va a suponer un salto espectacular en la competitividad, como vamos a ver más despacio después. ¿Qué es el problema que tenemos en Europa? En Europa tenemos un problema, y es que vamos detrás de Estados Unidos. ¿Y en qué vamos detrás de Estados Unidos? Vamos en la formación digital de nuestras chicas, nuestros chicos y nuestros mayores. En esa europea en Raúntivo que les contaba antes, que éramos 50, hicimos un grupo de 12 para hacer la agenda digital europea, que hablaba alguien antes de alguno de mis colegas, y que va a ser realidad a final de año, y José María Várez Pallete, que es el presidente telefónico, se va a encargar, porque yo ya no me voy a encargar. Y en una reunión que teníamos el año pasado, el 1 de junio, en la Cancillería en Berlín, estaba, pues, claro, la canciller, el presidente de la República Francesa, el presidente de la Unión Europea, Juncker, y 12, 12, a ver, pues, por decir, no veréis para que nadie se enfade, pues, estaban SLE, SAP, British Petroleum, Heineken, en fin, y siete más, ¿no? Bueno, que en un momento dado, en un momento dado, dice, yo digo, bueno, por hacerlo breve, digo, mira, mire, este, canciller y presidente, Europa tenía un problema, y el problema es que no tenemos expertos en algoritmos, y vamos muy retrasados con respecto a Estados Unidos, y ese es nuestro problema. Y le voy a decir, mire, yo hace tres años pregunté en Telefónica que cuántos expertos en algoritmos tenía, y me dijo José María que teníamos 110, y cuántos ingenieros, 38.000, y claro, este, ¿sabe cuántos tengo ahora? Le dije, era el 1 de junio del año pasado, ahora tengo 4.000. Digo, y en esta mesa, ¿alguno tiene más que yo? Nadie. Y ahí no estaban hijos de Martínez, ¿eh? Porque ya he visto los nombres de las compañías que decía. Digo, mire, si esta mesa fuera en Washington, yo sería el que menos tenía. De ir lejos, y claro, no tenemos que poner las pilas. Y hay que ponerse las pilas, quiere decir, ¿eh? El crecimiento que está habiendo en el tráfico de datos es exponencial. Está creciendo entre el 80 y el 100% anual. Si se fijan en el cuadro, es espectacular. Veis, por ejemplo, que en el año 2015, el volumen de información, datos mes, era, el año pasado, 80 exabytes. El año 2020 va a ser 800 exabytes en cinco años. Va a multiplicar por 10. Y eso va a impulsar un crecimiento exponencial. Es evidente que el almacenamiento, el procesamiento y el análisis de esos datos, lo que llamamos Big Data, va a ser importantísimo para todo. Y lo iremos viendo. El Big Data significa un cambio radical en todos los parámetros económicos. Y les cuento una anécdota. Telefónica, tenemos, somos, en China hay tres compañías de telecomunicaciones. China Mobile, que es la que más clientes tiene en el mundo, porque claro, hay 1.200 millones de chinos, que tiene 900. Y hay dos compañías, China Unicom y China Telecom. Cada una tiene, yo creo, 450 millones. Y yo soy consejero de China Unicom. Somos la única compañía extranjera que es, ya saben por qué, porque les interesa Latinoamérica. Y entonces, en el último consejo, le digo al presidente China Unicom, porque la gente dice, el problema de China. El problema de China, el problema de China saben cuál es. Bueno, las cosas no son tan sencillas, pero el problema de China es que se ha pasado invirtiendo en sidorugia, en cemento, en industria tradicional. En China están pasando de la segunda generación de móviles a la tercera generación. En Europa estamos en la cuarta. Y las redes son de cobre, no son de fibra. Y yo le digo al presidente China Unicom, tenéis un problema. ¿Cómo vais a competir en un mundo global y digital con redes de cobre y con segunda generación? No venís a la esquina, tenéis que invertir allí. Decídselo a Poliburó, que se entere, y los de Poliburó ya se han enterado, y están invirtiendo ya en fibra. Pero España le debe mucho a José María, que es el presidente de Telefónica. Y les voy a decir por qué. José María, hace tres o cuatro años me dijiste, tenemos que fibralizar España. Y España es el país de Europa en el que más hogares y empresas están pasados con fibra óptica. En cifras absolutas, no en porcentaje de la población. Y eso significa que España está en una posición fenomenal para este nuevo proceso de crecimiento. En esa reunión de Bilderberg había un profesor alemán de la Universidad de Mainz y empezó a meterse con Sao de Europa. Ya sabes, la obsesión de que el coste por hora ha trabajado del sur de Europa y no sé qué, y patatín y patatán. Y el tío le dijo, mire usted dos cosas. Usted está obsoleto. Porque habla de la macro en términos clásicos. Y usted no tiene en cuenta para nada el mundo digital. Las necesidades van a ser digitales. Las nuevas generaciones tienen necesidades digitales y la inversión va a ser digital. Y le voy a decir una cosa. No se preocupe tanto por España. Precupe por Alemania. Porque en España tenemos más fibra. En cifras absolutas, si somos 47 millones, que ustedes en Alemania, que son 85, tienen menos fibra que nosotros. O sea, que aplíquese. Porque somos más competitivos. Y eso, gracias a ti, José María. Muchas gracias. La digitalización y el big data lo va a cambiar absolutamente todo. La innovación. El mundo progresa gracias a dos cosas. La educación y la innovación. Es la clave del progreso. Yo le digo a gente decir que son progresistas y no hablan de educación y de innovación. Digo, pues, que progresistas más raros. En fin, han descubierto una fórmula nueva. La innovación. ¿Qué es la innovación? La innovación es muy sencillo. Innovar es conocer las necesidades de los clientes o de la gente y entonces tener ideas disruptivas. Es decir, esto es lo que quiere la gente y a mí se me ocurre una cosa que la quieren pero no se dan cuenta. Y van a estar mucho más contentos y después se hace. Y eso es la innovación y no. Y para innovar ¿qué hay que tener? Información de lo que quieren los clientes o lo que quiere la gente. ¿Y cómo se tiene esa información? Con el big data. El big data que da la conectividad y no hay otro sistema. Quiero decir, les voy a contar, va a estar todo, el big data va a solucionar todo. La sanidad, la educación, el turismo, todo. Va a ser la clave. Pero les voy a contar una anécdota. En el mundo hay 5.000 enfermedades que no se conoce cómo curarlas. Yo, no es por hacer, estoy en el patronato de la Fundación de la Caixa y hace 8 años vinieron unos médicos del Hospital Valle de Brón y nos dijeron que ellos estaban estudiando un cáncer concreto y que podían solucionar ese cáncer concreto si les dábamos 6 millones de euros. ¿Qué es lo que hicieron? Analizaron los genomas de los que tenían ese cáncer y lo compararon con los genomas de millones de personas que no tenían ese cáncer. Entonces, ¿qué hacen? Detectan 20 genomas en que son los que causan ese cáncer y hayan la solución. Solucionado. ¿Quién es el que más sabe de genomas del mundo? Del mundo. El mayor experto en análisis de datos de genomas pues es de Sabiñánigo y se llama Carlos López Otín y los aragoneses tenemos que estar muy orgullosos de él porque es el que más sabe del genoma humano y cómo analizarlo. ¿Qué quiere decir? Que en 5 o 6 años aunque a veces me dicen que yo soy demasiado optimista esas 5.000 enfermedades van a estar solucionadas y eso es fantástico y eso es gracias al Big Data que es capaz de analizar millones y millones de datos de genomas para decir cuál está mal y cuál está bien. Como ya les he contado la digitalización está teniendo un impacto tremendo en la innovación pero va a tener un impacto tremendo en el crecimiento. En la última década en que todavía la economía no está muy digitalizada el 20% del crecimiento se ha debido a la industria digital pero está estudiado perfectamente que un incremento de la digitalización del 10% de un país produce un crecimiento del PIB per cápita del 40%. Del 40. Y tenemos a la gente deprimida cuando tenemos una posibilidad de que el PIB crezca de forma espectacular y es cuestión de ponerse manos a la obra que tampoco es tan complicado estas cifras estas cifras pueden ser incluso mayores lo que pasa que los modelos clásicos de macroeconomía no hablan nunca de los temas digitales siguen con el modelo clásico de inversión consumo la nueva generación es de los consumos digitales ¿le han visto ustedes al Fondo Monetario Internacional cuando habla del futuro o la Unión Europea o la OCDE hablar del impacto de la digitalización en el crecimiento? No ¿lo va a tener? Sí y las cifras están clarísimas quiero decir luego por lo tanto hay que ser activista la economía la sociedad y la democracia va a ser digital la digitalización va a tener un impacto clarísimo en la educación la educación sabemos que es la clave del progreso de las oportunidades de igualdades y la que hace el mundo más sostenible quiero decir y por lo tanto resulta fundamental incorporar la digitalización a la educación para lograr un mayor crecimiento de la educación que es la clave del progreso y garantizar una mayor igualdad de oportunidades y tenemos que hacer que nuestras escuelas formación profesional y universidades estén a la altura de lo que se necesita en el siglo XXI y les voy a decir que no están la democracia va a ser digital y les voy a decir cómo hace tres años estaba yo en un foro en México en el foro iberoamericano y había una mesa que era Felipe González Fernando Ríe Cardoso que fue presidente de Brasil una persona muy inteligente Ricardo Lagos presidente de Chile una persona espectacular y un ministro mexicano que no se enteraba de nada y entonces la conclusión del foro fue que la democracia iba a ser digital entonces cuando salía Ricardo Lagos con lo cual tengo buenas relaciones me llama César y dice bien César ¿tú me financias reformar la constitución chilena a través de las redes sociales? digo sí esto lo financio por dos razones primero las probatinas en Chile mejor que aquí y no y segundo también porque tenía las ideas muy claras bueno en dos años tiene toda la información de cómo reformar la constitución chilena preguntándole a cada uno eso tiene dos condiciones ustedes sabrán lo que es viralización viralización es que uno se mete en la red social da su opinión y dice que es la de 50.000 y claro en este país hay unos cuantos viralizadores no les voy a decir quiénes pero está clarísimo quiénes son viralizadores este que opinan 60 y dice que la opinión de un millón si son 60 a ver si creéis más en la democracia este y segundo que sea secreto o sea si yo pongo un voto si yo opino sobre un tema que sea mi opinión y que no la sepa nadie más eso va a pasar claro que va a pasar y qué va a pasar que en vez de cada cuatro años atar una papeleta allí este pues una semana habrá cinco millones de españoles que dicen pues esto no nos parece así pero cinco millones que es su opinión y no están viralizados ocho millones de alemanes que dirán es lo que queremos y tal y ahí habrá una fuente de información porque como decía Tocqueville la democracia es el mejor es el peor de los mejores sistemas posibles y la democracia digital va a ser un avance tremendo en la democracia entonces es fantástico el mundo va a crecer va a haber más democracia va a haber más educación oye porque está otra gente pesimista quiere decir nosotros apostamos claramente por la educación digital en Telefónica hace 14 años que empezamos con Telefónica Learning Services que lo pasé al español y le puse Telefónica educación digital y tenemos ochocientas personas que se dedican a educación digital somos la segunda compañía del mundo que más gente tiene en educación digital solo nos ganan unos americanos y la educación digital tiene que tiene que abarcar toda la toda la toda la toda la vida desde la escuela primaria la secundaria la formación profesional y la universidad entonces lo primero que hay que enseñarle a los niños es aprender a aprender aprender a aprender con las tabletas y aprender rápidamente un niño en Angola le cuesta aprender una tableta a manejar una tableta tres semanas un niño en Perú dos semanas un profesor en América Latina siete meses un profesor en Angola con suerte un niño pero es fácil entonces ¿qué es el objetivo que tenemos? educar a un millón de profesores en tres años ¿y eso qué va a hacer? que tengamos diez millones de niños educados digitalizados que estén para una profesión de futuro que sepan programar o que sepan hacer análisis de datos con lo cual se van a poder ganar la vida donde estén y sean profesionales cualificados y después la universidad pues hay que digitalizarla ¿y cómo? con los MOOCs normalmente un catedrático saca la posición tiene su su currículum y está quince años explicando lo mismo oye chema esto está cambiando a ver si a ver si cambias claro si tiene que dar un curso digital y ser interactivo pues claro se queda obsoleto y entonces los alumnos le dicen oye que estás obsoleto y sale otro otro profesor que tiene unos conocimientos actualizados pero claro hay que digitalizar la universidad si es facilísimo ¿qué vale es el obstáculo? perdón por los rectores este de los profesores que no se quieren digitalizar yo lo comprendo porque si tienen unos apuntes que llevan 20 años dando los mismos apuntes ¿para qué van a cambiar? pero claro explicarme unas cosas no les pasa lo que me pasó a mí que el que me daba derecho penal era los mismos apuntes que estudió mi padre 35 años antes no pasábamos del código penal de 1840 me pensé que era así que salíamos fenomenal en las escuelas ¿qué faltan las escuelas? ¿por qué se ha hablado aquí? el 50% de los chicos y chicas de este país quieren ser emprendedores pero no saben cómo ¿hay alguna escuela secundaria que haga un curso de emprendimiento y cómo se emprende? no ¿cuántos cursos les dan no quiero entrar de historia del arte los forran oye haré un curso de emprendimiento no cuesta nada para que sepan cómo se emprende porque quieren ser emprendedores nos faltan emprendedores pero hay que aplicarlos en la escuela secundaria no es tan complicado en Estados Unidos lo hacen pues ya está pues a decir lo mismo por eso tienen tantos emprendedores que el mundo laboral se está transformando radicalmente y hay que dar una educación digital hablábamos de la formación dual la formación dual es muy importante y lo reconozco pero más importante es la formación profesional digital y le voy a dar una cifra en este momento en este país que la mitad el paro juvenil es altísimo y gran parte del paro juvenil son chicos y chicas que todo lo tienen educación primaria a esos chicos hay que darles educación digital ¿cuánto cuesta? un año como mucho dos años en este momento en España hay 85.000 puestos de trabajo no cubiertos de con conocimientos digitales los cálculos que hacemos que hago yo en Telefónica es que en España en los próximos dos o tres años va a dar falta unos dos millones de chicos y chicas preparados en temas digitales dos millones es un montón es difícil ¿no? ¿hay que hacerlo? ¿sí? ¿cómo? a través de la educación y les cuento una anécdota que es alucinante ¿saben de cuándo es el currículum de magisterio de este país? o sea lo que estudian los maestros del año 82 y estamos en el año 2016 por claro si los maestros estudian lo que valía para el año 82 a los pobres crios que le van a enseñar pues les enseñan unas cosas que no valen para nada aquí hay que actualizar el programa de magisterio y ponerlo a nivel de 2016 porque es que es una cosa que es de cajón bueno y la digitalización es importante pero sí que os quiero decir un mensaje las empresas no tenéis otra opción que ser digitales no tenéis ninguna base ¿y qué quiere decir que una empresa sea digital? que una empresa sea digital quiere decir tener una visión de 360 grados del cliente personalizada la oferta de acuerdo con sus necesidades para ofrecer la mejor propuesta de valor disponer de una plataforma abierta tanto para clientes como para socios ser digital es simplificar digitalizar todos los procesos y es automatizar extremo a extremo la experiencia del cliente y también ser multicanal para mejorar claramente la experiencia del cliente las empresas tienen el reto de interactuar de manera diferente con los clientes omnicanal y construir una experiencia de usuario diferente digital para eso es fundamental y todos lo sabéis conocer mejor a los clientes y a los usuarios y la mejor forma de conocerlos es el Big Data no se trata todo de hacer lo mismo sino de tener los socios adecuados para crear una propuesta de valor conjunta y esto es factible y ahí la COE y el Consejo Empresarial de la Competitividad tienen una labor muy importante que jugar como tienen una labor muy importante que jugar los sindicatos formando a sus miembros en temas digitales porque es la forma de que tengan salarios más altos y todos más contentos y claro eso es así y es lo que hay que hacer y se va a hacer la seguridad y la privacidad son claves para ganarse la confianza de los clientes porque un fallo puede hacer perder la credibilidad afortunadamente en Europa y en España tenemos las mejores redes y afortunadamente en Europa a partir de enero vamos a tener asegurada la privacidad y la seguridad todas las compañías tienen que convertirse en empresas digitales e inteligentes información de cliente lo saben todos lo sabéis todos es un dato fundamental y en el mundo global hay que entender cuáles son las necesidades de cliente aquí en Frankfurt en San Petersburgo o en San Pablo y eso es fácil eso se puede hacer con el Big Data y los procesos de negocio deben ser mucho más flexibles ágiles y adaptarse a las necesidades del mercado y eso estos procesos inteligentes con el análisis de datos son factibles y todas las empresas lo van a tener que hacer y para eso necesitan incorporar a las plantillas chicos y chicas que tengan conocimientos digitales porque hay un dato que no les he dicho pero es así el 65% de los chicos en el mundo que van a educación primaria ahora van a trabajar en profesiones que ahora no existen y que tendrán tienen en común una cosa ser digitales y eso está a la vuelta de la esquina entonces a estos chicos y chicas hay que prepararlos para que el 65% que va a trabajar en profesiones que ahora no existen tengan trabajo y lo van a tener y para eso es fundamental la educación claro esto significa un cambio cultural en las empresas porque tiene que ser de ser de ser go digital a ser digital eso significa un cambio total en la mentalidad y el talento de las empresas que tampoco es tan complicado y se puede hacer porque todo lleva sus pasos pero se puede hacer y estos ecosistemas digitales aseguran un desarrollo espectacular de todos los sectores de la economía y del bienestar social y está clarísimo que las compañías digitales tienen unos resultados muchísimo mejor que las que no son digitales ahí tienen los datos quiere decir las compañías digitales tienen un 90% de desactivación de clientes las no digitales del 41% la fortaleza de las alianzas las digitales el 70% las otras el 35% la innovación el 80% las digitales las otras el 34% en rentabilidad el 90% de las digitales es muchísimo mejor que las otras que se tienen el 35% bien crecimiento igual 80% y 35% y esto va a ir a más a mucho más en los próximos años entonces es cuestión de decir me monto o no lo hago o no lo hago pues hay que hacerlo es complicado no modestamente quiero decirles que bueno no lo voy a decir pues lo voy a decir este telefónica les puede ayudar pero bueno no estoy aquí para vender en el tema ese pero bueno nosotros hemos invertido mucho en Aragón hemos invertido 400 millones de euros el presidente tiene nuestro compromiso de que vamos a digitalizar totalmente Aragón con conexiones de banda ancha y con cuarta generación vamos a llegar a todos los sitios y telefónica va a poner las infraestructuras para que todas las empresas hogares puedan ser digitales porque quieren ser digitales por cierto el último consejo de administración habló nosotros ya sé que tenemos la mayor compañía de móviles del Reino Unido y son buena gente y dijo que había hecho un programa porque este mundo actual hay un problema y el problema es que los niños son todos digitales y los padres no son y los abuelos para que le quiero contar entonces hay un problema de comunicación porque claro los chicos dicen mi abuelo no entiende nada y los abuelos tienen una frustración entonces hemos hecho un programa para que eso se solucione para que los abuelos los nietos entiendan a los abuelos y los abuelos a los nietos ese es un trabajo que estamos haciendo que es consecuencia del progreso bueno está claro perdón por el rollo que la digitalización es clave estoy encantado que Aragón tenga claro que tenemos una situación espectacular en un mercado de mil millones de habitantes y que tenemos que aprovechar esa oportunidad y la vamos a aprovechar gracias al gobierno de Aragón al Consejo Empresarial de Aragón y al Asocio de Aragón muchísimas gracias a todos para hacer entrega del premio empresario de Aragón solicitamos la presencia de Fernando Callizo presidente de CEO de Aragón por favor y también la del presidente del gobierno de Aragón Javier Lambán señora Arierta por favor ¡Gracias!